Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad relanzaron hoy la campaña La Ayuda es para Todos, con el propósito de hacer conciencia de las acciones de atención a las víctimas de violencia. La iniciativa de relanzamiento es que las personas que se sientan víctimas de cualquier tipo de violencia puedan realizar la denuncia bajo los lineamientos de la Política Nacional de Justicia y Seguridad, eso sí, respetando la confidencialidad. Aquellas madres que lloran sus hijos asesinados, aquella esposa que ve como su hijo queda huérfano porque le mataron a su padre o la empleada que día a día sufre de acoso sexual. Sabemos que muchas veces la víctima es invisibilizada en los procesos judiciales, en los procesos administrativos, pero hoy la historia va a cambiar. Si conoce de un caso de delito o es víctima, o si crees que alguien está en riesgo, puede llamar al número de atención 123 de forma gratuita. La violencia intrafamiliar, las amenazas, trata de personas, violaciones, entre otros. Según se explicó, uno de los objetivos de la campaña es promover, difundir y hacer conciencia sobre la importancia de las acciones de atención a las víctimas. Las autoridades pretenden restaurar el tejido social de las víctimas o familiares de las personas que han sufrido cualquier tipo de violencia. Fidel Tolosa para Tele2.